Con un saludo protocolar el presidente ejecutivo de la compañía, Jorge Gómez, en compañía del vicepresidente legal Asuntos Corporativos y Comunidades, Juan Carlos Palma, y el gerente de Relaciones con la Comunidad de Luciano Malwe, se reunió con la primera autoridad regional de Tarapacá, Intendente Mitchell Cartes, para conversar sobre diversos temas relacionados a la compañía, a la región, entre otros puntos. El presidente ejecutivo manifestó que cuando una alta autoridad asume un cargo público, habitualmente la compañía se hace presente, agradeciendo y destacando a su vela cercanía a su investidura, además de compartir diversas perspectivas en materia de comunidades que de alguna medida atañan a la compañía. Seguridad conductual es el nombre del programa que vio su inicio durante este mes de marzo y que tiene como objetivo aportar a la meta de cero accidentes en las labores operacionales de la compañía. Esta herramienta, que nació en la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, busca que los trabajadores sean protagonistas en el desarrollo y gestión de sus resultados en seguridad, observando, comunicando conductas y participando en conjunto en la búsqueda del control de los riesgos, complementando los ocho estándares de prevención de fatalidades. En primera instancia, este programa se está aplicando en las vicepresidencias operativas para luego continuar con el resto de las áreas. Con una tarde recreativa y una donación en producto de aseos y alimentación, además de uniformes para los pequeños, en regalos y sorpresas, 25 alumnos memoristas que ingresaron en enero apadrinaron por una tarde a los pequeños del hogar El Turrón, ubicado en el sector norte de Iquique. La iniciativa, que nació luego de asumir el desafío de apadrinar este hogar de menores, en el que la compañía también ha estado presente en variadas ocasiones, partió con la unión de los memoristas, organizando y gestionando la colaboración de diferentes superintendencias, además de la contribución de ellos mismos. Gracias por ver el video.